Todo un reto vivieron los ciclistas al participar en el sexto desafío Sierra Norte, donde las montañas se unen, pues pasaron por veredas, piedras sueltas, descensos técnicos y caminos empedrados. Las comunidades de Dotitlán de Flores Magón, Benito Juárez, Nevería, Latubi, Santa Catarina Lachatao, Santa María Llavesía, Natividad y el pueblo mágico de Capulalpan de Méndez, se engalanaron al recibir a los pedalistas que minuto a minuto arribaban a estos pueblos. El lodo en la cadena y en el cuerpo, los raspones tanto en las rodillas como en el cuadro, fueron para los ciclistas las cicatrices de la intensa batalla, además de pasar obstáculos de la naturaleza. En este reto, el rodado de la bicicleta no fue silencioso, pues la suspensión se quejaba, mientras que la llanta pasaba por caminos estrechos, ante la posibilidad de sufrir una ponchadura. Pero aquí la resistencia no fue mantener la velocidad, más bien, los participantes pedaleaban kilómetro tras kilómetro y metro a metro para combatir al miedo. Después de pedalear por más de siete horas, uno a uno los y las ciclistas llegaron al pueblo de Capulalpan de Méndez, donde Ginés, Juan Mejía, Rodrigo Becker, Alberto Rasgado, Efraín Ramírez, se proclamaron ganadores absolutos en sus categorías y en femenil, Marilín Pérez fue la triunfadora. De esta manera, se llevó a cabo una edición más del desafío Sierra Norte, donde los pedalistas recorrieron más de 100 kilómetros de las comunidades serranas. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.